Al 01-800-831-3913 o local 6127536 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Bueno, continuando con este tema del inicio de la construcción del Dragon Mar ya en la zona de Cancún y hablando de la economía china que tiene un doble aspecto que hay que verle a la economía china que es la parte de que es un gobierno comunista administrando una sociedad capitalista, una sociedad económicamente considerada como capitalista. Dice una nota en los medios de comunicación internacionales que China vive la mayor y más veloz transformación que ha experimentado un país en las últimas décadas. El proceso de apertura y reforma ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza, pero la brecha social ha alcanzado un nivel peligroso. El enriquecimiento acelerado de las élites ha erosionado la credibilidad de los mandatarios comunistas cuyas promesas de acabar con la desigualdad y la corrupción se enfrentan ahora a un nuevo escándalo. El uso masivo de paraísos fiscales por parte de sus familiares directos. Hay una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que revela que al menos 13 parientes de máximos dirigentes del régimen, incluidos el actual presidente Xi Jinping y los ex primeros ministros Wen Jiabao y Li Peng, así como 15 grandes empresarios y grandes compañías estatales han mantenido gran actividad en refugios fiscales. Los registros de estas sociedades opacas analizados en colaboración con dicho consorcio proceden de una filtración de más de dos millones de archivos de dos gestoras que operan en las Islas Vírgenes Británicas. O sea, son muchos miles de millones de pesos de dólares que han salido de China para guardarlos en el extranjero, en paraísos fiscales. Es muy importante mencionar esto, viene una lista, una larga lista de personalidades ligadas con los principales dirigentes chinos, comunistas, que están haciendo negocios por fuera. ¿Cómo la ves, Armando? Y es una sociedad comunista. Bueno, pues está creciendo la economía china, según los economistas, está creciendo 7.0% anualmente. Creo que es uno de los crecimientos más altos que hay en el mundo, ¿verdad? Y eso, por supuesto, para invertir tienen muchísimos, muchísimos dólares. Y te voy a decir que pues cualquiera, cualquier país, ¿verdad? Les abre las puertas, les pone paraísos fiscales para que lleguen las inversiones, ¿no? Porque, pues en el caso de México, no hay un crecimiento económico de esta naturaleza como para reinvertir dinero, ¿no? En grandes cantidades, en grandes millones de dólares. Por eso el capital extranjero es bienvenido. Por supuesto. Inmediatamente verá para esto y por... El problema es que en el asunto del Dragon Mar, Armando, no solamente viene el dinero, sino vienen 10.000 familias o 10.000 chinos con sus respectivas familias a poblar este... Por eso, pues, es que ellos ponen las condiciones. Por supuesto. Para venir a invertir, ellos ponen las condiciones. Por supuesto, claro. Entonces, desgraciadamente, para seguir creciendo, pues hay que aceptar las condiciones que impongan, ¿no? Claro. En este problema, en este asunto de la inversión que estamos hablando del Dragon Mar en Cancún. Pero te voy a decir que han de haber prometido también un número equivalente de empleos. Sí, supongo que sí. Para los mexicanos. Claro. Que difícilmente van a cumplir. Pero bueno, ya está el acuerdo, ya está bienvenido. Ya comenzó la construcción y ya están los locales vendiéndose a los mexicanos, ¿no? Sí, y fíjate que sin permisos federales, o sea, hasta dónde el poder que trae será que sin permisos federales están iniciando la construcción de este Dragon Mar, que a final de cuentas les va a valer gorro porque lo van a arreglar. Y, pues aquí están acusando al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borger, que está violando la ley junto con los empresarios del Dragon Mar porque él es uno de los principales impulsores de este proyecto. Por supuesto. No, este proyecto del Dragon Mar. Es que finalmente es dinero que va a quedar en parte, ese dinero va a quedar en Cancún. Sí, pero fíjate nada más que ya en programas anteriores, hace varios programas, simple y sencillamente dimos a conocer una nota que encontramos donde decía que gran parte de la reserva ecológica de la zona de Cancún, ¿verdad?, la van a lastimar, la van a echar a perder con ese gran complejo. Porque este es el inicio, ¿verdad?, esta construcción es grandísima, con muchas hectáreas. Claro. Pero te voy a decir que después, pues se va ahí a poner un polo de desarrollo que va a ir creciendo, creciendo y acabando con toda esa gran reserva, esa parte de la reserva que tiene Cancún, ahí donde se está construyendo el Dragon Mar. Hasta que se caiga la pared del sumidero. Otro asunto, otro asunto. No, hasta que se caiga aquí, no importa que se acabe. Otro asunto, ¿verdad? No importa que se acabe el ecosistema, que se impacte, pero finalmente que llegue la inversión. Ese es el interés de Roberto Borges, ¿verdad? Roberto Borges se llama el gobernador de Quintana Roo. Que, pues, él es el que ha promovido este proyecto, él está detrás de todo este proyecto, no creo que sea de a gratis, ¿verdad? No, claro. Sencillamente algún interés hay de tener el gobernador de Quintana Roo para impulsar este proyecto chino, ¿verdad? De la construcción del Dragon Mar, que ese es en su primera parte, porque después van a ser otra plaza, ¿no? No, viene después todas las instalaciones de la maquiladora, o sea que ellos vienen completos. Pero van a ser otra plaza, ¿no? Sí, vienen completos y la tercera parte también va a ser la construcción de viviendas, para que la gente que venga de China tenga donde estar, ¿no? Y el banco, definitivamente, el banco donde va a haber la moneda china, ¿no? Banco, yo creo que van a funcionar con dólares, porque ya ves que Cancún, la moneda que circula es el dólar, más que la moneda china. Y el euro, ¿no? Sí, el euro también. Sí, pues vamos a ver, la verdad, qué triste esto, ¿verdad? Que sin permisos federales, sin permisos federales, empresarios chinos, ¿verdad? Inician la construcción del gran complejo del Dragon Mar allá en Cancún. Muy bien, en otro estado de cosas en México, la Comisión Permanente del Congreso hizo la declaratoria de validez de las reformas político-electorales y la reforma de transparencia, por lo que pasan al Ejecutivo Federal para su publicación. La declaratoria de la reforma constitucional en materia político-electoral contempla 18 votos a estas alturas de los congresos de Aguascalientes, Baja California, Sur y Norte, Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Ya está aprobado el proyecto, el de decreto que fue aprobado el 13 de diciembre del 2013. Desde la tribuna, legisladores del Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía y Ricardo Cantú, del Partido del Trabajo, siguen cuestionando estas reformas porque desde su perspectiva representan una moneda de cambio del gobierno federal para que se concreten las reformas estructurales como la energética. Bueno, independientemente de la opinión y del debate que continúe sobre las reformas electorales, pues ya están enviadas para su publicación. Pues ya es un hecho, ¿no? Ya es un hecho, la verdad. Las candidaturas independientes y todo este asunto que trae consigo la reforma. Ya en Chiapas, el Congreso del Estado de Chiapas ya también aprobó todo, ¿no? Así es. 18 congresos y con esto quiere decir que ya está lista la reforma constitucional para entrar en vigor, ¿no? Vamos a tener pronto un Instituto Nacional de Elecciones, o sea, van a haber muchas cosas que van a impactar incluso a nivel de las entidades federativas, tendrán que haber algunas modificaciones, ¿no? Así es, efectivamente, ¿verdad? Entonces ahí estamos ya listos. Y déjame también, te cambio la jugada, ¿verdad? Sí, cómo no, claro. Y hablando, seguimos hablando del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, ¿verdad? O sea, que ya le llaman el gobernador turista, fíjate nada más esto. De acuerdo con recuentos oficiales, en los primeros 23 meses, casi dos años, ¿no? En los primeros 23 meses al frente del gobierno de Quintana Roo, Borges ha realizado 103 viajes oficiales y sus destinos favoritos han sido España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Puerto Rico y los Estados Unidos. También acompañó con regularidad al equipo de béisbol Tigres de Quintana Roo a juegos de visitante en diferentes ciudades del país. Pero el viaje más polémico del gobernador Roberto Borges, el gobernador de Quintana Roo, fue cuando acudió a Londres, el 28 de mayo del 2011. Pocas semanas de haber tomado protesta para la final de la Liga de Campeones de Europa en el estadio Wimbley, entre el Barcelona y el Manchester, fue el partido que se jugó. Pues fíjate nada más qué cosas de este Roberto Borges, gobernador de Quintana Roo, cómo se pasea. Pues sí, en atención a que los gobernadores salen al extranjero a promover la inversión para sus entidades federativas, pues se van también a hacer en plan de turistas como las diputadas que se acaban de… o se están yendo a Irán para hacer… Es el turismo legislativo. Sí, sí, pero bueno, ¿qué van a hacer las legisladoras? Es como si las legisladoras fueran a las zonas de guerra de Siria, por ejemplo, ¿no? ¿Qué van a ir a traer ahí muertos, fotografías de víctimas de la guerra que hay? O a intercambiar experiencias, ¿no? No, pues qué experiencias van a intercambiar, ¿no? O sea, digo, hasta para eso están teniendo poca imaginación porque tendrían que ir pues a lugares donde puedan pasear alegremente y de alguna manera aprender algunas otras cosas de la vida política. Pero a Irak o a Irán, que es donde el destino final de este grupo de legisladoras, pues parece tremendo, ¿no? Terrible. Fíjate, Armando, que también aquí hay una nota que se está difundiendo en los medios hoy que se refiere a los ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos ministros reciben una pensión mensual de doscientos doce mil o doscientos sesenta y un mil dependiendo del año en que dejaron el cargo. Además, tienen a su disposición cinco trabajadores que son pagados por el Supremo Tribunal, Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como gastos de alimentación que llegan a superar ciento treinta y cuatro mil pesos mensuales. O sea, algo así como trescientos cincuenta, cuatrocientos mil pesos recibe un ministro pensionado. Entre ellos están Juan Díaz Romero, Genaro Góngora, Mariano Azuela, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, pero con el apoyo de cinco trabajadores pues cuyos salarios operan el millón de pesos al año por cada ministro, imagínate. Bueno, pues todo esto y a pesar de esto el ministro, el ex ministro Genaro Góngora Pimentel no quiere ni pasar pensión a la señora que le tiene dos hijos y que metió a la cárcel. Digo, no, no se vale. Mientras los ministros viven bien, su retiro se garantiza, pues cuántos mexicanos viven con el salario mínimo que acaba de aumentar unos centavos y que representan realmente un problema serio para las familias, pero los ministros que vivan bien, eso es importante. Lo demás, pues ya veremos, por lo menos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, de 53 millones de pobres ya estamos atendiendo en este año que pasó, tres millones de pobres que ya van a tener… O sea, pero no para que salgan de pobres, sino para que sean… Un poquito menos pobres. Un poquito menos pobres, que tengan que comer, que tengan acceso a una calidad de vida. Bueno, pues hay un ejercicio ahí, ¿no? Frente a lo que representan los ministros al año, pues realmente tendría que platicarse de qué se trata. Bueno, nos vamos a una segunda, a un segundo corte. Su opinión no… Usted escucha… Ya Paz a diario… La escena…